Atractiva Lírico en la casa Tech House Ellos están buscando cámaras, ellos están buscándome el efectivo Me tratan de matir como quiera, les salgo vivo Las cotorras que tengo lo mandan pa' el intensivo La guerra no ha empezado, ya se les acaban los tiros Afuera tengo esta cámara DJ Salimos pa' la carretera La gente a mí me pregunte Los tigueres de Guarey, ¿qué pasa? Dándola para con la gente de Chita Rake. Dándola para. Dándola para. Dándola para. Dándola para. Dándola para con la gente de la mina. Tenemos el piquete que a tu jefa le fascina. Fuegamos a tu casa en guagua de doble cabina. Te agarramos por el pecho y te doy con la campesina. Prendí, vamonos, Marianela. Empuñamos pa'l de mar y la metemos en la cajuela. Tenemos el VIP que así votando candela. Me siguen preguntando y yo le digo que yo sigo, 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 que yo sigo. Qué pasa Qué pasa Súbeme la música DJ Que pasa Qué pasa Qué pasa ¿Qué pasa? Amo una botella de Grey I see us in the club We'll be acting real nice I see us on the floor We'll be watching all night We need a better life To me, to me, to me So give it to me Give it to me, give it to me I see us in the club We'll be acting real nice I see us on the floor I see us in the club We'll be watching all night I see us on the floor We'll be watching all night If the cast était bueno We'll be acting real nice I see us on the floor We'll be acting real nice We'll be watching all night And I see us on the floor I'm a supermodel Mommy, see mommy And it's the international ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!